MINGA EN EL FONDO DEL MAR Érase una vez, en lo profundo del mar, donde Bonifaz el pez vivía con mucha felicidad. A Bonifaz le gustaba a sus vecinos visitar y sentirse libre sin nada que le impida nadar. Uno de esos días en los que Bonifaz nadaba veloz, chocó contra algo grande, feo y atroz. Al darse cuenta de lo que era, se sintió muy mal, pero decidió hacer algo para que no vuelva a pasar. Fue donde Catrina, su amiga la tortuga, y le pidió ayuda para limpiar el mar de tanta basura. Le contó que ya no podía nadar libre como antes. Y Catrina, tan sabia, le dio una idea al instante. Separemos la basura con tachos de tres colores y que los vecinos del mar sean los agrupadores. Verde, azul y negro serán las categorías para poder clasificar los desechos todos los días. El color verde para todo lo orgánico será, pues con tiempo y paciencia en abono se convertirá. Cáscaras y semillas de frutas y vegetales empezarán a recoger todos los animales. Plástico, vidrio y papel en el tacho azul colocaremos, pero fijándonos que esté limpio lo que ponemos. El cartón y las latas no debemos olvidar, pues con un poco de creatividad los volveremos a utilizar. El tacho negro es para todo lo que ya a su fin llegó y volver a reutilizarlo imposible quedó. Fundas de golosinas, servilletas y pañales usados aquí quedarán y tristemente en desechos se convertirán. Bonifaz, muy feliz está por todo lo que aprendió de su amiga Catrina, la tortuga, sobre la clasificación. Como con basura su hogar no le gusta tener, clasificar la basura es su deber para que el mar limpio pueda ver. A Bonifaz todos nosotros podemos ayudar a que menos basura tenga que limpiar. No te olvides de las cosas reutilizar, el plástico rechazar y también tu basura en tres colores clasificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!